Ahora, que se me olvidaba darle. Bueno, pues el mercado bastante rojo, menos algunas cosas. Hay cosas que no están en rojo, que bien, bien por las que no están en rojo. Ahora veremos cuáles son. Y bueno, nada especial. Tampoco ha habido una gran caída. Simplemente un pellizquito más para alimentar la tragaperras. Vamos a ver qué tal es la respuesta mañana, pero de momento no tiene buena pinta. Así que, vamos a verlo. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí y no está verde ni el oro. Ah, no, sí, el oro sí, perdón, que el oro es un valor refugio. 0.006. Es decir, estabilidad. Más estabilidad con la que está cayendo tela marinera. Pero, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el barril de Brent. El barril de Brent no lo veo yo en valor muy refugio. A ver, ¿que lo han hinchado y que ha crecido? Pues sí, claro, ¿para qué no vamos a engañar? Pero hoy se ha metido una pequeña castañita del 6%. De momento se está metiendo. Le queda todavía una hora para cerrar el mercado o reiniciarlo más bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues... ¡Coño! Tesla. Ganando un 0.31. Flipas, ¿sabes? Está un poquito como algunas altcoins, ¿no? Se le ve. Ha sufrido mucho. Ha sufrido luego otro poco más. Ya veremos a ver qué hace el capullín este, el 21. El SP500, otro uno y pico. O sea que la economía general, Nueva York, 0.81. Nasdaq, 0.78. Un 0.78, un 0.81 parece que es poco, pero es un mundo. Veis las brilas de diario, tanto a la alza como a la baja, pues oye, son números que son importantes dentro de las bolsas. Si nos vamos, bueno, el IBEX un 2.40, pues sigue, pues esto está como algunas altcoins, ahí en la línea de 200 diaria. ¿Y qué más teníamos por ahí? Pues el dólar, que más o menos sigue haciendo su crecida, metiendo mucha caña en la economía global. Porque claro, no sé, están aquí con la máquina de imprimir, de imprimir, de imprimir. Está en zona de resistencia, a ver qué pasa. Pero bueno, como sigue así, pues vaya usted a saber. Y el DAX, que ha bajado también otro dos y pico por ciento. O sea que están todos con un dibujo bastante parecido. Vamos a ver cómo amanece mañana, que es un pequeño detalle importante. Nosotros, con Bitcoin, vamos a ponernos en cuatro horas para ir viendo cómo vamos llegando a objetivos de momento. El TP1 local lo hemos completado, ¿vale? O sea, esta fase ya está completada. Vamos a ver, porque ahora, claro, de vuelta, de vuelta hacia arriba, vamos a tener una serie de resistencias. Que bueno, ya tenemos la primera, esta línea de tendencia aproximadamente, ¿vale? Porque ya sabéis que yo dibujo fatal. Pero claro, esta subida que tenemos aquí, que es la que nos marca un poquito el camino. ¿Qué vuelta tiene? ¿Qué retorno? El retorno viene más o menos a 31 directos. Vamos, que en esta línea de puntitos va a haber una resistencia importante. Y una primera resistencia que efectivamente viene aproximadamente a la línea de tendencia. En 31,300 por un lado y en la zona de 31,650. Evidentemente, evidentemente, estas no son tan importantes como en un momento dado, va a ser después el TP1 original. Este TP1 que llegamos al objetivo, lo probamos otra vez, lo hemos perdido, lo hemos intentado recuperar, no hemos podido y nos hemos ido al siguiente, al TP1 local, que mola, 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 porque es lo que estábamos buscando. El TP2, que lo tengo aquí al pobrecito aislado, está en aislamiento, porque claro, como no habíamos, todavía no hemos llegado, vamos a ir poniéndolo, a ver, ahí para no, que no nos engañe, ahí, vamos a ir poniéndolo ahí. Este sería el TP2, y luego teníamos por ahí el TP3, que es donde hay varias confluencias que nos interesaban, que es la línea azul del canal, la línea de puntos del canal, la línea de tendencia, que no es del canal, pero da igual, mola un huevo, bajará la zona de los 28, y luego tengo por ahí una gráfica donde tengo mi rose line, mi línea rosita que está en 28.705, pero no sé en cuál de ellas lo apunté, ya no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo en qué gráfico está, pero está. Bueno, fijaros cómo, curioso que en gráficos, incluso antiguos, este es en Bitfinex, pues ya marcamos la zona de soporte en su día, en esta caída, y pues justo ahí estamos, o en este, con toda esta zona amplia que marcamos inicialmente, cuando hicimos la primera caída, y bueno, pues nos ha servido de referencia. Ah, aquí está mi rose line, en 28.750. Pues a ver si llegamos ahí, ¿vale? Pues bueno, este canal paladero estaba, era inicial la que él no está marcado correctamente, pero bueno, sin embargo, no se está llevando a esa zona, no está tan inclinado, es un poquito más horizontal, pero claro, en aquel entonces pues teníamos esas, estas zonas, así que bueno, 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 parece que se va cumpliendo poco a poco, las zonas donde buscamos un poco de refugio, un poquito de recuperación de nuestra economía a base de que brinquen otros, es lo que hay, esto es lo que tiene el mercado, es así de duro, así de severo y así de cabroncete. Entonces, o eres como él, o empiezas a comportarte, no que seas cabroncete, ¿vale? Porque cabroncete, ya he visto yo que hay más de uno por ahí. Pero, bueno, vamos a intentar ver qué es lo que realmente quiere el mercado e intentar adivinarlo, ya está, intentarlo, porque para bien o para mal no lo solemos acertar, somos unos putos desgraciados. Bueno, contra el héroe estamos en 26.095, buena chicha, porque, bueno, como hemos tenido ahí compritas, ahí un poquito más abajo, muy bien. Ethereum, yo creo, y fijaros que a pesar de la que ha caído, Ethereum ha respondido un poquitito mejor, ha perdido evidentemente esta línea de este canal, la parte superior, ¿vale? De momento la ha perdido. ¿Qué tiene que hacer ahora? Intentar ir a recuperarla. Yo no sé con la que está cayendo, todavía no creo que lo haga decir, intentará tocar para volver abajo, no sé si sea el central de este posible canal que hay aquí, o si se nos vendrá directamente abajo, hay gente que lo está buscando muy, muy barato. No sé si le va a dar tiempo, porque como decíamos ayer, tocaba hoy tirarlo, mañana, día martes, no suele ser muy bueno en los mercados, mejor el miércoles, toca otro pellizquito. Entonces, mañana, que es día 20, y pasado, que es 21, que es cuando tenemos la charlita, vamos a entre Dorsey, la señorita Bitcoin y el señor Elon Musk, pues bueno, vamos a ver qué nos cuentan y qué aportar de positivo para que este mercado, pues bueno, intente darse la vuelta, pero viendo que la economía global tampoco acompaña, nadie se vaya a pensar, que nadie se piense que esas caídas de las bolsas no afectan a Bitcoin. No es verdad, es mentira, que no han afectado al oro, vale, pero a Bitcoin le afectan, ahí está. O sea, tenemos un 3,82 en Ethereum, tenemos un 3,20 en Bitcoin, ya ha caído más, y las bolsas, pues el DAX ha caído un 3 y pico, si no me equivoco. ¿Cuánto ha caído el DAX? Un 2,62 al final, ha estado cayendo bastante más, y al final ha caído un 2,62. Bueno, pues, ay, que lo he cerrado, mierda. Le he dado la X, es el gilipollas. Madre mía, qué más tonto. Venga, vamos a volver a ponerlo. Digo yo que, ¿de dónde? No, ahí no se puede sacar. Y de mí dentro, no, pues no hay mucho, es lo que tenemos. Bueno, pues el DAX ha sufrido esa caída. Del 2,62 al final, bueno, pues ni tan mal. Se peguen con un canto en los dientes. Entonces, los alemanes somos nosotros los que nos lo hemos tenido un poquito más chungo, ¿no? 2,40. Bueno, bueno, pues no tanto. Me paje la carrera que llevamos nosotros ya. Es que no, no puede ser. No puede ser, estamos como las altcoins. Bien, el resto del mercado, pues solan a la zona que decíamos de compra. Empezar a comprar, ¿vale? Puede caer más a la zona incluso de 20. Pero bueno, yo he empezado a comprar en 24, las cosas como son. Bueno, os lo digo, porque si a alguien le puede interesar, pues yo qué sé. Yo digo, pues he hecho esto. Luego, si alguien quiere imitarlo, pues que lo haga. De sushi he cogido otro poquitito, porque claro, me gusta, me gusta la zona en la que está. Y como ya me dio el otro día una alegría, pues oye, de hecho vamos a, si cogemos solana tenemos que coger sushi. Esto es lo que tiene. Y luego, he visto por ahí cositas así, Matic está bastante baratito, está justo en la zonita, puede venir incluso un poquito más abajo todavía, ¿vale? Tenemos también, bueno, esto es contra el euro, que había así, DOT, 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 fijaros que bueno, creo que todavía puede darnos un poquito mejor el precio, porque tenemos aquí esta zonita, que es la que debe de hacer de soporte, sigue cayendo, y yo creo que va a caer todavía un poquito más. Si no pierden, ¿vale? Importante, ¿vale? Todo este tipo de altcoins. Vamos a ver cómo estamos en una hora. Hemos hecho un toque interesante, pero yo creo que tiene que haber otro, con lo cual va a seguir cayendo. Y si no, pues, oye, fantástico. Sí, al final, pero vamos, la zona de 10.50, yo creo que para mí es una zona bastante buena para comprarlo. Ya veremos, os lo digo, para mí. Luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Y los que pensabais que iba a salir disparado y que no hacéis caso, pues allá cada uno, ¿no? Bueno, porque diario todavía, inclusive, inclusive, ¿vale? Si mete el mercado un latigazo, se nos puede venir a 7. Pero no solamente DOT, o sea, todas, ¿vale? Todas. Podría haber una sangre potente en el mercado. No sé si le va a dar tiempo en estos dos días hasta que estos señores hablen y, pues, yo qué sé, supongo que harán algo en beneficio del mercado cripto. Pero, claro, como no lo sabemos, ya de momento han confirmado en Twitter ya la asistencia, que se va a celebrar y esas cosas, eso es bueno. Ya sabéis, por ejemplo, que con Ethereum tenemos todavía ese retraso hasta el día 4, más o menos, de agosto. Depende del bloque, es como va por bloques, para el Fork London, el del London. Y, bueno, pues, a ver qué tal se porta hasta el Fork London. Perdón, evidentemente estamos esperando ETH y todavía un poquitito más abajo, ¿vale? Yo también igual he empezado a hacer compras de Ethereum, lo digo para quien le pueda interesar. Estos Pikachus que tenemos aquí, ¿vale? La zona de 717 es una zona interesante. Y luego tenemos, interesantísimo, 15.000, o sea, perdón, 1.550 y 1.300, ¿vale? Yo tengo, esos son los números que yo tengo ahí por si acaso. Pero, vamos, sobre todo, la de 1.550 yo creo que es una zona que en un momento da igual que se cae el mercado, va a caer. Pero ya os digo, hoy me ha parecido que Ethereum se ha portado bastante bien para la que ha caído. Ha bajado lo mismo que Bitcoin, pero bueno. Bitcoin, Ethereum, tres y pico. Alcoins, diez. Algunas recuperándose. Tenemos por aquí los shorts de Bitcoin, como están cayendo un 40%. Atentos a esto porque es interesante, después de la que ha caído, cómo empiezan los shorts a caer. Y solamente, bueno, es que realmente la caída no ha sido tan importante. O sea, un 3.5% que hemos estado más o menos cayendo. Yo no lo veo nada en el otro mundo. Me voy a haber sido, pues, un 8, un 10. Bueno, ya mucha caída acumulada. Y muy bien, o sea, el haber caído solamente eso, yo lo veo muy bien. Aquí tenemos, hay quien piensa que no, pero también aquí las figuras funcionan. Entonces, podemos intentar ver de este mínimo a este mínimo a este mínimo. Ahí se van tocando más o menos. A ver si podemos adivinar un toque donde sea y que rebote y haga que baje y yo qué sé. O sea, por ir viendo cositas, ¿vale? Los longs siguen su camino. Aquí estuvieron más planos y ahí siguen con su chorreo to the moon. Pero que tampoco nos vale de mucho que estén ahí arriba. Eso quiere decir que sí que hay mucha gente queriendo que esté hacia arriba, ¿vale? Desde que empezó el año eso se ha disparado y ha ido subiendo. Y cada vez estamos en niveles más altos. Y se mantienen esos niveles. Eso es muy bueno. Eso quiere decir que hay muchas compras, muchísimas compras para hacer ahí. Pero también quiere decir que estamos en una zona altísima de desgaste y como en cualquier momento podemos meternos un batacazo importante. El batacazo importante sería lo suyo. Sería bastante bonito, por así decirlo. Porque, claro, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Todo no está valiendo absolutamente para nada. En cuanto a cambios contra Bitcoin. Vamos a irnos a pares Bitcoin. Bueno. Qué cosas que empiezan a desaparecer. Vamos a quitarlas. Esto 0,0. Imagino que irá posiblemente a desaparecer. Veis que el otro día dije WePower, ya no tal. Pues eso, efectivamente irá a desaparecer. Bueno, BTCS, 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 ¿vale? Pues ahí está, 26%. Vamos a ponerlo en diario porque si no, no nos enteramos. Ha metido un latigazo de casi prácticamente el 50%. Bueno, bueno, si prácticamente yo creo que lo ha sido. Ha ido a tocar la zona de resistencia. Ha ido a por ella y no ha podido. También línea de 50. ¡Pum! Para bajiti. ATM, ACM, pues esto no nos interesa ahora mismo. ASR. Bien. Ethereum Classic, 3,34 contra Bitcoin. Pues bueno, en la zona en la que está. Ha bajado a la zona del Golden Pocket. Y a ver si rebota. Si empezasen a rebotar estas sería bueno. Sería bastante bueno. Pero claro, eso quiere decir que el Bitcoin está bajando. Porque si suben las altcoins contra el Bitcoin, normalmente Bitcoin sigue bajando. No sé hasta qué punto. Queremos desgastarlo. Pero sí, yo creo que hasta los 28.000 podríamos ahí desgastarlo un poquito. No estaría más. ADX, nada, un poquito. Cómodo, 1 y pico. Ya sabéis que son valores que apenas tiran nada. Si vemos los tokens de fútbol, sí, son los que estaban subiendo bastante. ¿Vale? Contra el Bitcoin, contra el dólar. Están subiendo todos. El de la Juventus, el del PSG, un 6%. El Atlético de Madrid, un 12%. Uy, la Roma está subiendo un 1,30. El Barça, un 2,68. Y contra el Bitcoin, un 6,38. Así que bueno, ahí están haciendo su rollito. Que ya sabéis que lo estoy siguiendo para ver qué tal se comportan. En los pares contra el dólar, TLM bajando un 20% después de la intenta de recuperación de ayer. Esta vela no es bonita porque estaba haciendo la otra, pero bueno, se tendría que venir a la zona centro a apoyarse ahí en la media de 50. Estuvimos viendo el posible retroceso, pero no sé si lo dejamos apuntados a lo mejor en otro. Está al final del Golden Pocket. Si no puede, pues se vendrá a tocar a los 0,12. Para quien le pueda interesar TLM. Además es una zona en la que se apoyó aquí, aquí, aquí. Pues sí, posiblemente sea una zona de soporte. En principio puede ser. Tecao. Tecao. Tecao está en la zona principal de soporte. Que como pierde esta zona se puede meter un buen castañazo. Como todas estas pequeñitas recinacías son las que más pueden sufrir. Porque en un momento dado, pues oye. AXS. Yo en principio la sigo esperando un poquito más abajo. Porque ha subido muchísimo. Me parece muy bien. Y yo creo que se podrá coger en las zonas de medias por ahí abajo. Si no, pues nada. No voy a... Algo que ya está tan subido que ha pegado su despegue. A ver que posiblemente para meterle a lo mejor 500 o 1000 libritos. Pero bueno, vale. Pero si cae a la zona, pues sí se le puede meter un peliquito más interesante. Kusama contra el euro. Zona de soporte. Final. Antes de una gran caída. Ya están todas muy al borde del abismo, ¿vale? Ese es el gran problema que tienen. Que la mayoría están al borde del abismo. En el momento que toquen, pues igual que DOT. En el momento que toque aquí, si lo pierde, pues siguiente paso a 7. O sea, es un 30% extra de caída. En el caso de que lo pierdan o de que haya mañana, entre mañana y pasado, una buena torta. Que esto no quiere decir que no se pueda recuperar, ¿eh? Cuidado. Cuidado con lo que a lo mejor podemos asimilar o creer o pensar. Ya sabéis cómo funciona esto. En cualquier momento se da la vuelta al mercado y deja a la gente diciendo, ah, ¿me vas a comprar un mes abajo? Los cojones. Ahora te voy a comprar más caro. Es así. Tita, sufriendo. Tres cuartas de lo mismo. ¿Veis? Último toque. Pero ya con cuerpos. ¿Ves? Todo esto fueron velas y demás. Pero todos estos cuerpecitos que están bajando con cierres por debajo de toda esta zona de las mechas. Ya nos dicen claramente, hey tío, que nos tenemos que ir a la siguiente zona de apoyo. Evidentemente ya tiene el R6 súper desgastado. Un toque a la zona de 2,6 en una catombe. Creo que Tita va a estar muy, muy interesante para empezar a comprarse y creo que prácticamente ya. O sea, muy, muy bien. Está calentita. Vamos a ponerla en verde. Porque, sí, tiene buena pinta. En Ging, que ya nos desigimos de ella. Menos mal que pudimos de este bote. Porque, a ver, no está mal. Está en una posible zona de rebote. Y, además, el mercado parece que las altcoins contra el dólar pueden rebotar si Bitcoin rebota. Y yo creo que el miércoles seguramente lo haga. Si no, empieza a hacerlo mañana. Depende de cómo vayan a hacer el mercado. No lo sabemos. No sabemos qué van a hacer con él, ¿vale? Bueno, mainframe. Wow, muy bien. Otra vez. Otra vez jugándola. Los library credits. Mira qué bien. Los library que tengo por ahí valen un poquito más. Bueno, apenas valen tres centavos de dólar. Pero prefiero que se vayan a 18 o 20. Ya se venderán. No pasa nada. No hay ninguna pega. Ni ninguna prisa. Y, bueno, ya tiene un Classic igual en la zona de soporte. Así que ahí está todo bastante, bastante bien. Un mercado muy bonito. Muy simpático. Que hoy nos ha vuelto a hacer ganar un poquito de dinerito. Y eso es de estar de enhorabuena. Eso es de estar de enhorabuena. Y me alegro de estar en esta comunidad tan fantástica. Que, además, estéis tan contentos por la bajada. Y por las entradas que habéis hecho. Que, de verdad, es que me alegro. Estaros atentos, ¿vale? Por la noche dejar las ventas puestas. No vais a la cama sin hacer un pipí. Y sin dejar las ventas puestas. Porque si no, pues ya sabéis lo que pasa. Que te toca levantarte de madrugada. Te saltan las alarmas. Estás preocupado. No te preocupes. Te dejas las ventas puestas. Y mañana será otro día. Que se han vendido eso que has ganado. Que no se han vendido. Pues ya se venderán pasado. Así que, no me enrollo más. Chicos, chicas. Pasadlo bien. Descansad. Y, como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!